Futuro, tiene muchos nombres para los débiles, lo inalcanzable, para los temerosos, lo desconocido, y para los valientes, la oportunidad. Orden del día de la sesión solemne por el trigésimo primer aniversario de parroquialización. Palabras de bienvenido a cargo de la señora Edith Talledo, miembro principal del GAC parroquial Wilfrido Lord Moreira. Economista, Leonardo Orlando, prefecto de la provincia de Manadí. Egresada, Kenny Buenaventura, vice-prefecta de la provincia de Manadí. Doctor, Rodrigo Menos Ramos, alcalde del Cantón El Carmen. Doctora, Tania Mendoza, vice-alcaldesa del Cantón El Carmen. Qué orgulloso es realmente este año tener el prefecto, vice-prefecta, alcalde y vice-alcaldesa. Y, cómo no, a todos los invitados especiales, a los señores alcaldes, a los presidentes de junta, a los compañeros, ingeniero Jorge Solórzano, vocal principal, compañero Leonel Pazmiño, vocal principal, y compañero Walter Lord. A todas las autoridades aquí presentes, señores líderes, presidentes de cada una de las diferentes comunidades aquí presentes. Constituye para mí un alto honor y un motivo de gratitud expresar unas palabras en este acto, en donde conmemoramos un año de aniversario de la parroquia Wilfrido Loor Moreira. Quisiera iniciar agradeciendo la oportunidad de representar a mis compañeros hoy en esta ocasión tan especial e importante de la vida institucional de nuestra querida parroquia. A lo largo de estos años se han podido generar una evolución y transformación en donde personas y entidades han contribuido desde su compromiso, su sentido de pertenencia y saberes, gracias a cada uno de ellos. Y en esto es lo que hoy ha plasmado un evidenciado y en esta fructífera parroquia para lograr un lugar de encuentro y de buena convivencia. Mi compromiso por esta noble institución continúa en pie y me uno a un hinco de ese esfuerzo a continuar en mi sueño y predisposición en cualquier instancia de la vida, para fortalecer las coyunturas que nos unen en pro del desarrollo de la parroquia. Para que nuestros jóvenes alcancen importantes metas, tanto en el desarrollo personal, social, cultural y económico de la zona. En este momento histórico que nos permite ponernos de pie, es digno de reflexionar, de alegrarnos para celebrar el trigésimo primer aniversario de la parroquia. Donde alguna vez cayeron semillas de fe, de alegría y de trabajo, de gente entusiasta y soñadores que posteriormente empezó a germinar en esta maravillosa tierra de personas emprendedoras y luchadoras, dando origen a un hermoso sueño que hoy es una realidad. Nuestra parroquia Wilfrido Loor Moreira. Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a este acto de celebración. Muchas gracias. Me tomo las palabras de la señora Conchita cuando dijo ¡Qué gusto, qué honor contar con alcalde, vicealcaldesa, nuestro prefecto y nuestra viceprefecta! ¡Qué honor en realidad para esta parroquia! Para ello solicito un fuerte aplauso en esta mañana de aniversario de la parroquia Wilfrido Loor Moreira. Como siguiente punto, tenemos la reseña histórica a cargo del señor Ángel Leonel Pazmiño, miembro principal del GAT Wilfrido Loor Moreira. Muy buenos días, distinguidas autoridades provinciales, cantonales, parroquiales, y de otras juntas parroquiales también, estimados amigos dirigentes de cada una de las comunidades de la Wilfrido Loor Moreira, los concejales. Gracias por estar acá. Voy a hacer una breve, muy breve reseña histórica de lo que fue los inicios hasta la actualidad de la parroquia Wilfrido Loor Moreira. Saludos licenciada, teniente político, se me estaba escapando, jefe político también, mil disculpas, y querida reina. Se dice que allá por los años 40, cuando este sector era apenas selva inhóspita, habitada por tigres y leones, incluso por seres anormales como tundas y duendes, las primeras personas en llegar luego de los raidistas de Chone que cruzaron por este sector hacia Quito, intentando unir la costa y la sierra con una carretera, fueron personas precisamente del centro de la provincia, caucheros, que buscaban precisamente el caucho para comercializar. Así, en alguna ocasión, alguien dejó caer semillas de maíz junto al camino, donde germinaron o germinó una plantita, siendo tomada como referencia, o punto de referencia, allá por el maicito, cerca del maicito. Esta zona, por ser muy húmeda, atrajo a gente de Chone, Rocafuerte, Tosagua principalmente, donde hubo mucha sequía por esos años. Así decidieron habitar este sector verde, de tierra fértil, de mucha madera como el caoba, tan preciado. Así nació incluso el Carmen. Más tarde, en los años 60, la provincia de Pichincha reclamaba este sector como suyo, dando paso a un enfrentamiento entre ambas provincias el 4 de diciembre de 1966, donde, por un accidente de tránsito, en el kilómetro 56, actualmente, sector La Virgencita, murieron 37 manavitas choneros que son recordados como héroes, por haber perdido la vida tras defender el territorio manavita. A finales de los años 80, siendo presidente municipal, el señor Tobías Zambrano, propuso crear cuatro parroquias para el cantón El Carmen, que serían la 4 de diciembre, Suma, Maicito y La Bramadora, siendo apoyado por sus concejales. Una vez creada la parroquia urbana 4 de diciembre, seguía Maicito, para la que el licenciado José Ferrín, secretario del Ministerio de Gobierno, sugirió como nombre para la primer parroquia, el de su suegro, el historiador, escritor, biógrafo y jurisconsulto manavita, calcetense, el doctor Wilfrido Lohor Moreira, quien habría fallecido seis años antes. Una vez creada la parroquia 4, habiendo sido, perdón, habiendo sido desahuciado el doctor Tobías Zambrano, abandonaba el cargo, y días después, recibe la noticia de que ha sido creada la primera parroquia rural del cantón El Carmen, el 28 de mayo de 1990, con el registro oficial 445, Wilfrido Lohor Moreira, que, en el año 1993, tuvo su primer teniente político, que fue el señor Ángel Sedeño Moncayo, y, en el año 2000, tuvo su primera junta parroquial, presidida por el señor Digno Lohor Arteaga, y sus compañeros vocales eran la señora Norma Zambrano, la señora Estelita Sedeño, el señor Walter Lohor y el señor Manuel Lohor. Ya en el año 2002, a cinco días del desfile, entra su primer secretaria, la ingeniera Lidia Moreira, quien hoy es la presidenta. Muchas gracias. Gracias, don Leonel. Sin duda alguna, datos que varios desconocían, o desconocíamos, ardua labor de la ingeniera Lidia Moreira, al servicio del GAT, Wilfrido Lohor. Regalémosle un fuerte aplauso a nuestra presidenta. Continuamos. Quien solo vive para sí, está muerto para los demás. Quinto, presentación del himno de la parroquia, Wilfrido Lohor Moreira. Pido un aplauso para este hecho histórico. Doctor Rodrigo Mena, alcalde de nuestro queridísimo Cantón y doctora Tania Mendoza, vicealcaldesa. Señores concejales, señor Yandri, ingeniero Yandri Basurto, presidente de la Conagopare, quien nos representa a nivel de la provincia a las 55 juntas parroquiales. Compañeros vocales de la junta parroquial, bellísima reina, señora tenienta, señoras representantes de la policía, invitados especiales, el comité de planificación que también se encuentra aquí presente, representante de cada una de las comunidades de nuestra parroquia. A pesar de todas las restricciones que hemos tenido, pues hemos hecho realidad esta sesión solemne. No con el público que se deseaba, pero sí hemos tenido acogida ya para... me hubiera gustado que este sueño que yo hoy, gracias a mis compañeros que aprobaron a mi bellísima secretaria, la ingeniera Fernanda, agradezco compañeros en forma pública haber aprobado este sueño que hoy se hace realidad. Un sueño que lo tengo, como lo dijo en antes, yo empecé a trabajar desde el 2002 y desde allí empezó ese sueño, que con don Dino Lora aquí presente siempre lo decíamos. Yo quiero tener un himno en la parroquia, quiero que haya un himno en la parroquia. Entonces hoy ese sueño se ha cristalizado. Quiero presentar ante ustedes a esa persona que cristalizó este sueño, que hizo que este sueño se haga realidad. Disculpen la redundancia, pero me siento emocionada, porque yo sí, esto lo... quedará para la historia. Esa persona que llegó sin llamarlo, venido por el poderoso que es nuestro Dios, que nos permite que estemos acá y que nos permite hacer todo lo que queremos hacer. Esa persona que llegó sin llamarlo, llegó y con poca historia cristalizó este sueño en esas letras hermosas de ese himno, que hoy lo presento ante ustedes el himno de la parroquia. El señor es a quien pido un fuerte aplauso y la presencia acá, don Humberto Carrasco. Un aplauso para don Humberto. Venga acá, don Humberto, venga. Muy bien, tenemos la presencia acá de don Humberto Carrasco. Antes de pasar a lo simbólico, quisiéramos preguntarle, saliéndonos un poquito de protocolo, ¿qué le llevó a las letras de este himno? ¿Qué lo inspiró? ¿Qué llevó a usted, a su mente, perdón, esa magnífica letra que hace poco la escuchamos y sin lugar a dudas queremos que todos ustedes sean partícipes de la misma. Don Humberto. Doctor Rodrigo Mena, alcalde del Cantón El Cárnio, distinguidas damas, miembras de la mesa directiva, autoridades todas, señoras y señores, señoras y señores, señora presidenta del lugar parroquial de Wilfridolor Moreira, más conocido como Maicica. En realidad, no me compete dar ningún tipo de discurso porque eso es más bien una tarea hermosa de quienes son parte de este hermoso rincón de la patria. Pero tengo que hablar y nadie está para saber mis circunstancias personales, pero dada la importancia de este acto trascendental de recordación histórica parroquial y en vista de la pregunta que hace acá el caballero, debo decirles que por circunstancias de haber atravesado o asistido a tres cirugías de médula espinal y de cráneo que me dejaron en silla de ruedas durante varios años con un tratamiento sumamente caro que tuve que vender todos mis bienes para poder sobrevivir y en vista de que a mi edad y en mis condiciones una vez ya rehabilitado buscaba y presentaba carpetas por todo lado pero nadie me daba importancia y me vino a la mente de buscar en las páginas las parroquias de las diferentes provincias y como decía la señora presidenta es el todopoderoso el que orienta y guía nuestros pasos y resulta que la primera parroquia la página que visité fue Wilfrido Laura Moreira y encontré que entre sus símbolos círicos estaba solamente un escudo y la bandera pero no había un himno y se me vino a la mente escribir buscar la historia y ahí está la historia precisamente de como nacía la matita de maíz y el ese de mil de mil de mil de mil entraban a trabajar en la madera escribir y aquí quiero que ustedes lo escuchen voy a hacer la entrega oficial de digno a la señora presidenta que representa esta hermosa y debérima parroquia y a cada uno de los señores y señoras miembros de la junta parroquial creo que tengo la voz para hacer la cinta y en esta letra y en esta música está toda la síntesis y la esencia de la interpretación que yo he tratado de dar poniéndome en el sitio que ustedes deben ponerse y entiendo que lo lo quieren lo entregan y lo sintetizan todo el amor el civismo el patriotismo parroquial para engrandecerle día a día a esta gran parroquia trabajadora llena de esperanza y de fe para salir adelante a pesar de los embates de esta gran pandemia que nos ha traído grandes decepciones y dolores pero como grave fénix los ecuatorianos estamos acostumbrados a trascender en la vida a pesar de los obstáculos y salir adelante en busca del progreso y en busca del desarrollo del pueblo ecuatoriano y en estos casos del pueblo del individuo don Moreira y del pueblo de Malam señora presidenta de la historia un aplauso por favor un aplauso sin duda si no hay alguna emotiva palabras en esta primicia el día de hoy este himno nacional y de ahora en adelante se volverá tradición y más que tradición pienso yo deber cívico de nosotros como parroquianos ingeniera muchas gracias 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 por todo gracias nuevamente señor Humberto como ustedes pudieran escuchar espero compañeros del GATIS compañeros parroquianos en sí señores habitantes de esta parroquia que este himno les haya gustado como ustedes escucharon primero la historia de parte del compañero Leonel y toda esa historia está plasmada en estas palabras en este himno yo creo que este himno tiene un valor como se dice invaluable no tiene precio o sea no hay precio para esto porque hacer un himno no es hacer un verso un verso de navidad no hacer un himno es plasmar la historia de una parroquia de un cantón de una provincia en cuatro letras y eso es lo que ha hecho don Humberto gracias nuevamente compañeros espero les haya gustado y como dijo Tyson pues serán entregadas las copias para las instituciones para los habitantes quien quiera esa copia venir a pedirla solicitarla y nosotros le damos yo tengo fe y certeza de que el próximo año si no estoy yo pues estarán quienes me prefieren para ya contarlo como esa que decía como este como cantamos este himno nacional como el fervor pero ahora es el himno de la parroquia entonces muchas gracias espero les haya gustado ¿no? pues si sin duda alguna hoy por hoy con este tema de la tecnología este himno se va a viralizar y más de uno pues lo tendrá a su haber ingeniero continuando con la con el orden del día tenemos unas palabras de agradecimiento a cargo a cargo del ingeniero Jorge Solorzano vocal del GAC parroquial Wilfrido Lor Moreira pase ingeniero buen día con todos y todas compañeros y amigos por estar acá en este acto que es de mucho orgullo para nosotros como miembro del GAC parroquial señor prefecto de nuestra querida provincia Manaví Leonardo Blando querida querida Buenaventura viceprefecta amigo y compañero alcalde el doctor Rodrigo Mena Ramos señora viceprefecta perdón doctora Tania Mendoza vicealcaldesa muchas gracias por estar acá presente compañeros vocales del GAC parroquial compañeros concejales y amigos gracias por estar acá querida reina compañera amiga tenienta política señor jefe político amigo yandri muchas gracias por estar acá compañeros y amigos presidentes de los GAC parroquiales y a ustedes estimados dirigentes de cada una de las comunidades que están acá presentes que son parte de la historia de este himno que acabamos de escuchar y que nos llena de mucho honor ser parte de este de su historia y también ser parte de haber aportado para poder llegar a este objetivo que hoy día presentar este himno que nos da un paso más hacia el futuro y también nos ayuda a valorar y a representar a cada uno de los que hicieron posible que esta parroquia hoy cumpla 31 años agradecerle de todo cariño a las autoridades acá presentes también por haber aportado al desarrollo de nuestra comunidad y de nuestras parroquias agradecer al alcalde por haber usted en este periodo haber hecho posible el museo que es una obra emblemática que gracias a Dios está en nuestra parroquia y que eso ayuda al desarrollo del turismo de nuestra parroquia agradecerle al alcalde y agradecerle a cada uno de ustedes autoridades y amigos por estar acá presente y pedirles que ustedes sigan siendo el apoyo y el aporte para esta querida parroquia para que siga cosechando desarrollo y éxito para los jóvenes que son el futuro de nuestra parroquia y de nuestro cantón y de nuestra querida Guanabí muchas gracias gracias a usted ingeniero por esas muy emotivas y acertadas palabras continuamos entrega de acuerdo y reconocimientos el siguiente acuerdo por parte del economista Leonardo Orlando prefecto de la provincia de Manaví a la ingeniera Liria Moreira Barreiro presidente del GAC parroquial en conmemoración por el trigésimo primer aniversario de parroquialización gobierno de Manaví en uso de las atribuciones que me confiere la constitución de la república del ecuador y el código orgánico de organización territorial autonomía y descentralización como TAT emito el siguiente acuerdo artículo número uno expresa también en nombre de la señora viceprefecta de las señoras consejeras y señores consejeros que integran el pleno del consejo provincial de Manaví el más cálido saludo a la señora presidenta a los miembros del gobierno parroquial y a su noble pueblo por conmemorar el trigésimo primer aniversario de vida política artículo dos ratificar la voluntad política del gobierno provincial de Manaví para seguir trabajando junto a sus autoridades en proyectos y obras para el progreso de la parroquia rural Wilfrido Lohor Moreira artículo tres reconocer la positiva y trascendental gestión de las autoridades del gobierno parroquial Wilfrido Lohor Moreira por enaltecer la autoestima el orgullo y el espíritu cívico de su pueblo la gran estirpe de sus hombres y mujeres que en jornadas laboriosas de trabajo duro y continuo en los campos aportan al desarrollo productivo de la parroquia el cantón y la provincia de Manaví artículo cuatro hacer formal la entrega del presente acuerdo a la señora presidenta del gobierno autónomo descentralizado parroquial Wilfrido Lohor Moreira en la fecha conmemorativa de su parroquialización a realizarse precisamente el día de hoy 28 de mayo del 2021 dado y firmado en la ciudad de Puerto Viejo en el despacho de la prefectura del gobierno de la provincia de Manaví a los 24 días del mes de mayo del año 2021 Leonardo Orlando Arteaga prefecto de Manaví David Palacios Zambrano secretario general ahí nuestro prefecto economista Leonardo Orlando haciendo la entrega formal de este acuerdo a nuestra presidenta la ingeniera Lidia Madeira Barreiro sin lugar a dudas los aplausos nos hacen esperando respetar el público que nos acompaña en esta mañana bueno los aplausos para esta importante gestión que se ha venido realizando y este vínculo entre el proyecto de Manaví con nuestra presidenta entrega de reconocimiento por parte del doctor Rodrigo Mena Ramos alcalde del Cantón El Carmen a la ingeniera Lidia Moreira Barreiro presidente del GAC parroquial en conmemoración por el trigésimo primer aniversario de parroquialización El gobierno autónomo descentralizado municipal de Carmen felicita a la parroquia Wilfrido Lohor Moreira el su trigésimo primer aniversario de parroquialización acontecimiento acontecimiento que es motivo de gran satisfacción y justo homenaje de todos sus habitantes reconociendo el trabajo fecundo que identifica a su noble parroquia resaltando la unidad y el compromiso con las autoridades para el progreso y bienestar de la puerta de oro de Manaví El Carmen 28 de mayo del 2021 Magister Rodrigo Mena Ramos Alcalde del Cantón de Carmen Doctora Tania Mendoza Aguiler Vicealcaldesa Señora Stephanie Chica Bravo Concejal Simón Córdoba Ingeniero Concejal Licenciado Henry Marcillo Farías Concejal Licenciado Gustavo Marilavira Concejal Magister Rosita Chiribuga Esa Concejal Ingeniera María Fernanda Fervín Concejal Señor Edison Antonio Mendoza Salas Concejal y Señor Regis Ricaurte Sabando Concejal Invitamos al alcalde a pasar para que entreguen reconocimiento Los recibimos con fuertes aplausos por supuesto al Magister Rodrigo Mena Ramos Alcalde del Cantón de Carmen haciendo la entrega formal de este reconocimiento a nuestra Presidenta la Ingeniera Lidia Mareira Barreiro ¡Fuertes los aplausos! Un aplauso por favor para nuestras autoridades que hoy se hacen notar con acuerdos y reconocimiento por un año más de aniversario de nuestra querida parroquia Siguiente punto tenemos firma de convenio del proyecto de formación de costura para la reactivación económica de la parroquia suscribe el convenio el economista Leonardo Orlando prefecto de la provincia de Manaví y la ingeniera Liria Moreira Presidenta del GAC parroquial Wilfrido Lohor Moreira convenio convenio de cooperación entre el gobierno provincial de Manaví y el gobierno parroquial rural de Wilfrido Lohor Moreira del cantón del Carmen para la ejecución del proyecto formación en costura modalidad juego de sábanas para la reactivación económica local desde los grupos de atención prioritaria de la parroquia Wilfrido Lohor Moreira por un monto total de 6.730 con 50 centavos por los aplausos en esta firma de convenio que reitero beneficia a nuestra parroquia de la parroquia tenemos otro reconocimiento más disculpen por parte de la tenencia política de la parroquia Wilfrido Lohor Moreira el Carmen Manaví otorga el presente reconocimiento a la ingeniera Liria Divema Moreira Barreiro con su entidad en gratitud y reconocimiento a su labor desplegada como presidenta de la parroquia Wilfrido Lohor Moreira apoyando ayudando y vinculándose con nuestra parroquia para su desarrollo para el bienestar de los moradores reconocemos su valía como persona y dirigente agregada auguramos éxito en sus funciones parroquia Wilfrido Lohor Moreira 28 de mayo del 2021 con admiración y respeto licenciada stefanía stefanía mercedes mercedes farfán teniente político de la parroquia Wilfrido Lohor Moreira por favor solicitamos que se acerque la licenciada stefani para que haga precisamente ella la entrega de este reconocimiento a la presidenta del GAT Wilfrido Lohor Moreira fuerte los aplausos para este reconocimiento por parte de la tenencia política sin duda alguna trabajando mancomunadamente por el beneficio y el bienestar de nuestra parroquia continuando con el orden del día tenemos entrega de reconocimientos de parte del gobierno autónomo descentralizado parroquial Wilfrido Lohor Moreira a personas notables dentro de nuestra provincia y de nuestra parroquia invitamos a la señora Liria Moreira quiero hacer la entrega de reconocimiento tanto a nivel provincial como a nivel cantonal y a nivel parroquial el reconocer el servicio la ayuda de cada ser humano es algo grande algo que no tiene precio que no tiene valor porque cuando uno lo hace de corazón Dios está siempre al frente pendiente y apoyando quiero de esta manera llamar al economista Leonardo Orlando para hacerle la entrega de un reconocimiento agradecimiento al economista agradecimiento al economista Orlando prefecto de Manaví por sus invalorables apoyos a la zona rural ingeniera Liria Moreira Barreiro presidenta maicito 28 de mayo del 2021 21 primero quiero llamar a mi compañera vicepresidenta del GAT la señora Edith Talledo para que sea ella la encargada de entregar este reconocimiento a nuestro apreciado y queridísimo alcalde al doctor Rodrigo Mena GAT Parroquial Wilfrido Lor Moreira confiere el siguiente agradecimiento al doctor Rodrigo Mena Ramos alcalde de Cantón El Carmen por su excelente trabajo en la gestión administrativa ingeniera Liria Moreira Barreiro presidenta y sus demás miembros principales maicito 28 de mayo del 2021 gracias De la misma manera quiero llamar acá al compañero Walter Lor para que haga la entrega de un reconocimiento El gobierno autónomo descentralizado Parroquial Wilfrido Lor Moreira confiere el siguiente agradecimiento al ingeniero Yandri Basurto presidente de Cónago Padre Manaví por su esfuerzo y dedicación en beneficio de las parroquias rurales compañero y amigo maicito 28 de mayo del 2021 Llamo a nuestro compañero Leonel Pasmiño para que haga la entrega de un reconocimiento El gobierno El gobierno autónomo descentralizado parroquial Wilfrido Lor Moreira confiere el siguiente agradecimiento a la licenciada Estefanía Vera Farfán ella es teniente político de la parroquia Wilfrido Lor Moreira por su trabajo en beneficio de la parroquia Ingeniera Liria Moreira Barreiro presidente y sus demás vocales principales maicito 28 de mayo del 2021 Un aplauso por favor para todas las autoridades que han recibido una placa de agradecimiento y reconocimiento por parte del GAC parroquial Wilfrido Lor Moreira Quiero también hacer público este reconocimiento que tenía para el señor o está para el señor Arturo Aquilar Ponce por su apoyo incondicional en momentos de pandemia fue una persona que se le pidió una cosita y nos dio cuatro entonces pero no sé por qué motivo no está don Arturo no sé si habrá enviado algún representante no sé porque él tampoco era una sorpresa entonces se lo invitó pero no ha podido venir pero se le hará conocer que lo retire acá en las oficinas del GAC parroquial este es el reconocimiento para don Arturo Giler Ponce es una persona muy colaboradora en la parroquia no tiene muchos años de haber llegado acá a la parroquia pero ha demostrado su humildad su sencillez y su espíritu de colaboración para él el gobierno autónomo descentralizado parroquial Wilfrido Loor Moreira confiere el siguiente agradecimiento al señor Arturo Giler Ponce por su apoyo incondicional en momentos de pandemia y post pandemia ingeniera Liria Moreira presidenta y demás miembros principales maicito 28 de mayo del 2021 es aquí reconocimiento público y por supuesto esto reposará en los escritorios del GAT Wilfrido Loor para que pueda retirar Ahora sí quiero llamar a mis cuatro compañeros del GAT parroquial y de paso también mis bellísimas secretarias quien ha sido parte fundamental en este arduo trabajo desde el 2019 que asumimos este reto entonces llamo a todos mis compañeros porque tengo una pequeña sorpresita para el señor prefecto espero que le guste espero sea de su agrado es algo fuera de lo común es algo que que jamás creo que se ha visto en la historia pero yo quiero hacerlo que sea la primera vez entonces vamos a entregar a nuestro estimado prefecto una sorpresa una sorpresa está ropadita pero ya la van a ver todos que es que es un evento sin precedentes Fuertes los aplausos, bellísimo obsequio por parte del GAL Parroquial Wilfrido Loor para nuestro prefecto, el economista Leonardo Orlando Arteaga en homenaje a los 35 En campo hace grande a la ciudad Recuerdo al economista Leonardo Orlando Arteaga, prefecto de Manaví por parte de la ingeniera Liria Moreira Barreiro, presidenta de GAL Wilfrido Loor Moreira y sus miembros principales, maicito 28 de mayo del 2021 ¡Fuerte aplauso para este hermosísimo detalle por parte de GAL Wilfrido Loor Moreira! Bueno compañeros, para ustedes también ha sido una sorpresa porque nadie sabía, señor prefecto Quiero recalcar que me hubiera gustado tener aquí al frente a la persona que me hizo esto Es una persona colaboradora en el Consejo Provincial Una persona que lo que está votado, lo que en el campo se está perdiendo Él lo hace esta belleza, esta hermosura Entonces yo creo, señor prefecto, que no debería estar en el puesto que está manejando una moto niveladora, sino que enseñando esta pequeña artesanía Vean, ese señor es, son memos Pero no pude estar, memos le dicen No sé cómo se llama, pero le dicen memos Ya, con todo, vean, con todo Entonces este es el compromiso Yo desde ya, señor prefecto Agradecida, pero el compromiso a seguir trabajando con estos aparatitos que nos ayudan ¡No! 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 Un aplauso para el ofrecimiento Señor prefecto, a lo mejor es un mensajito que le están haciendo llegar Para continuar con el orden tenemos Siguiente punto Señor, enséñame a decir la verdad para ganarme el aprecio de los débiles Y no a decir mentira para ganarme el aplauso de los fuertes Décimo Palabras de la ingeniera Liria Moreira Barreiro Presidente del GAC Parroquial Wilfrido Lord Moreira No preguntéis qué pueden hacer quienes están al frente de nuestra parroquia por mí Preguntad qué puedo hacer yo por ella El papel del ciudadano en nuestra democracia no se acaba con el voto Al despertar cada mañana doy gracias a Dios Y pido, ilumine mi mente y me dé fuerza para seguir despertándome Con una nueva ilusión de ver a nuestra bella parroquia transformada Les pido hermanos parroquianos que aunamos esfuerzo Para participar en estos espacios de democracia Y cumplir con esa meta deseada De ir labrando caminos por una mejor parroquia Donde todos nos sintamos orgullosos de vivir en ella Muchos conocen las competencias que la constitución nos ha delegado Como GAC Y que el presupuesto es mínimo Por lo que aunque se tenga en mente hacer muchas cosas Nos imposibilitan A pesar de eso y por la situación que atraviesa el mundo entero Hemos trabajado en varios ejes En lo productivo convenio de reforestación con el Consejo Provincial de Manaví Parte fundamental que ha prescindido en el tiempo en nuestra institución Porque nuestro planeta hay que cuidarlo Porque es el único hogar que tenemos Agradezco al economista Leonardo Orlando, prefecto de Manaví Que con él se ha logrado reforestar 100 hectáreas Que además de un beneficio para el planeta También representa un beneficio económico para nuestros hermanos agricultores Construcción de viveros de plantas maderables para los productores Agradecer aquí en esta parte al ingeniero Aníbal Zambrano Quien es técnico de nuestra institución Se entrega semillas, fundas, fertilizantes y plantas Con este proyecto se han beneficiado 100 familias de la parroquia Las plantas entregadas son huachapelí, pachaco, caoba, guayacán, boya, jacarandá, melina y chísparo Que es para conservar las fuentes de agua Las mismas que se las está dando el debido seguimiento Curso de lencería, ropa interior con presupuesto del gas parroquial Donde se benefician 20 damas Para que de esta manera puedan tener una fuente de ingreso para sus hogares Está firmado el convenio que hoy día ha sido entregado por el señor prefecto Sobre el taller de homenaje de cama Gracias señor prefecto En el deporte, a pesar de las restricciones que se vivió en el transcurso de este año Como gobierno parroquial se trabajó en la implementación de una escuela de fútbol Y el aporte importante de mis compañeros y de manera especial al ingeniero Jorge Solorzano Se logró firmar un convenio de cooperación con la liga cantonal Agradezco de manera pública al licenciado Fernando Alcí Barcedeno Presidente de la liga deportiva cantonal del Carmen Con este proyecto se benefician 30 niños y niñas de Maicito 30 niños y niñas de Chantillal En nuestra escuela de fútbol, creciendo con el deporte En el ámbito social, convenios firmados con el MIES Estos convenios son dirigidos al sector vulnerable de la parroquia Adultos mayores Unidad de atención Renacer Nuestra misión consiste en brindar servicios de asistencia social Con calidad humana a personas de la tercera edad de nuestra parroquia La edad dorada En condiciones de vulnerabilidad Actualmente con la pandemia Realizamos teleasistencias en cada encuentro telefónico Compartimos con nuestros adultos mayores sus dudas Miedos, ilusiones y esperanzas De la misma manera siempre estamos pendientes del desarrollo de sus habilidades Que les permitirán satisfacer sus necesidades primordiales Y mejorar su calidad de vida Agradezco a la licenciada María Fallarosa En discapacidad, unidad de atención, la fortaleza Nuestra misión es mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad Ofreciendo programas de apoyo de calidad Que partan de sus necesidades y las de sus familias Y que fortalezcan con plena ilusión y participación social Como ciudadanos de pleno derecho Agradezco a la psicóloga doctora Dayanel Pérez El CBI Unidad de Atención Maicito Educar y formar Favoreciendo al desarrollo social y emocional de todos los niños y niñas de nuestra parroquia Centrando la práctica diaria en la educación individualizada Y personalizada de todos los miembros de la comunidad educativa Trabajadores y trabajadores, niños y niñas, familia Apoyar a las familias numerosas y las familias con miembros que tengan cualquier discapacidad física y psíquica O en situaciones de exclusión social Agradezco a su coordinadora licenciada Sandra Zambrano Sus educadoras mis estimadas amigas Licenciada Esther Moreira Señora Sandra Vera Señora Dolores Eneño Y señora Estefanía Mendoza En lo social nos hemos esforzado siempre En educar y formar dentro de un ámbito de amor, afecto, confianza, respeto, empatía, emociones y disciplina Favoreciendo al desarrollo social y emocional de todos los niños y niñas Personas con discapacidad y adultos mayores dentro de nuestra parroquia Estimulando y fomentando el talento, la felicidad, la autoestima, la creatividad, el emprendimiento, la motivación, la autonomía, la capacidad, la inteligencia múltiple Y la salud física y psíquica de cada niño y niña, personas con discapacidad y personas adultos mayores Se ha coordinado con la prefectura con brigadas médicas Donde se le ha atendido a muchos habitantes de nuestra parroquia En diferentes especialidades Como oftalmología con la campaña Visión con Corazón Donde se benefició a niños y niñas con lentes Y así muchas otras áreas atendidas Gracias señor prefecto En educación en este año Donde se ha implementado el uso de la tecnología como parte fundamental Donde todo nuestro entorno giró a través de un computador Era indispensable la atención de nuestros niños y niñas de la parroquia Nuestro único medio para esta importante ayuda se cristalizó a través del Infocentro Maicito Que a pesar de nuestro limitado presupuesto Que realiza la entrega de materiales de oficina Y el mantenimiento de las máquinas como contraparte para su debido funcionamiento Donde se atiende a los estudiantes para sus consultas y tareas También se realizan talleres de forma virtual Para la destreza y habilidades de niños y jóvenes Y adultos Mi agradecimiento a la licenciada María Santos-Sandrano Fátima Cotón Coordinación institucional Se coordina trabajos en nuestra parroquia Con diferentes instituciones del Estado Con el Centro de Salud Con instituciones educativas Con CENEL Con uno de los programas más notables Como es el CENEL Aquí agradezco al compañero Walter Lord Que es el encargado de esta Delegado en esta comisión Gracias compañero Walter Lord Por todo lo que se está ayudando En la parte Con CENEL En la vialidad Como es de conocimiento público Como lo estipula la ley Nuestro trabajo es realizar la gestión Para el mantenimiento de vías del sector rural Pero es nuestro menester Dar a conocer Que son múltiples las necesidades Y que nuestra provincia Es una de las más extensas Pero sin embargo Se realiza de manera constante Reuniones de trabajo Donde se priorizan las necesidades urgentes Porque cada día Se presentan situaciones difíciles Para nuestros coterráneos Pero nos mantenemos firmes Y unidos para mejorar nuestras dificultades Estoy seguro que llegarán mejores tiempos Para todos los habitantes de la parroquia Wilfrido Loro Moreira Y que cada uno de nuestros sueños Se cumplirán Se agradece al prefecto De Manaví Economista Leonardo Orlando Por la ayuda con maquinaria Limpieza de cunetas y espaldones Un total de 100 kilómetros Con maquinaria del Consejo Provincial Apertura de caminos veraneros Un total de 90 kilómetros Entrega de tubos Para ser ubicados En las diferentes vías Apertura de variantes En la comunidad Piojito Se encuentra en ejecución Traslado de material con volqueta Del Consejo Provincial Hasta la comunidad La Epifania Mis agradecimientos a sus habitantes Por la compra del material técnico Desde luego con presupuesto personal Construcción de puente peatonal En la comunidad La travesía El Mandarino Y colocación de alcantarillas Con presupuesto del gas parroquial Arreglo de calle Barrio San Jacinto Mencito Y colocación de tubos Para desagüe de aguas lluvias Con recursos del gas Compra de material pétreo Para arreglo de calles Mencito y Chondillal Por un tanto de 1.200 metros cúbicos Comprado con dinero del gas parroquial Agradecer al economista Leonardo Orlando Prefecto por la ayuda con maquinaria Para dar mantenimiento A las diferentes vías rurales De la parroquia Y por la volqueta Para traslado de material pétreo Comprado por los habitantes De la comunidad Lepipania Agradecer al doctor Rodrigo Menarramos Alcalde de nuestro cantón El Carmen Por la obra emblemática Como es la construcción De este bellísimo museo Que tenemos Como lo dijo mi compañero En los caídos Del 4 de diciembre de 1966 Gracias señor alcalde Por esta obra emblemática Que gracias Nos representa Como parroquia Nos representa Porque está dentro De nuestro territorio De la provincia y dolor Gracias nuevamente Señora alcalde Agradecer por el apoyo Brindado Con volquetas Para el traslado De material comprado Con presupuesto Del gas Para ubicar en las calles De Maicito y Chantillano Se está pendiente Con el traslado Para seguir trasladando El material Señora alcalde También Se le agradece Por la reconformación Del asalto De la comunidad Las Mercedes del Palmar Sus habitantes Y yo como representante Se lo agradecemos De igual manera Quiero agradecer El día de ayer Que nos vinieron Marquinaria Vino Rodillo Vino Motoniveladora Gracias señor alcalde Por esa ayuda Incondicional Para las calles Compañeros De aquí De esta parroquia Habitantes De la parroquia Y ven que todavía No se ha culminado No es porque no se ha querido Porque me piden ¿Por qué hice esa calle Y la de acá no está? Les quiero decir Que para todas las calles Está comprado el material Y se lo ha ubicado En los próximos días Con esa ayuda Incondicional Del señor alcalde Que me va a mandar Las bolquetas Para seguir trasladando El material Tengo que trasladar Mil metros cúbicos Comprados Desde Desde Copeto Ahí Ahí nos arreglamos Y se han dicho Que en el camino Se arreglan las cargas Así que Gracias señor alcalde Un agradecimiento Inmenso A mis compañeros De labores Como es la compañera Evita Llevo El compañero Jorge Solorzano Leonel Pasnillo Y Walter ¿Por qué no decirlo A mi compañera Fernanda Vera El ingeniero Aníbal Zambrano Fernando Fernando Miguelito Miguelito Que es quien Día a día No lo veo Miguelito Quien día a día Está En esa máquina Ayudando a cada una De las personas Necesitadas No solamente Ayudamos No solamente A la obra pública Nosotros también Ayudamos A la A la A lo social Un terraten para casa Ahorita como Con la pandemia La gente Emigró mucho De la ciudad Y no está En el campo Nuevamente Entonces Hemos trabajado Mucho En esa situación ¿No? Entonces agradecer De manera incondicional A cada uno De quienes Colaboran En el gas parroquial Porque nosotros Somos aves de paso Hoy estamos Y mañana Nos sabemos Entonces gracias Señor alcalde Y señor prefecto Ustedes saben Que si el campo Está bien La ciudad Está bien Y si el campo Tiene producción Lo de la ciudad Tenemos que comer Así que Gracias Y el compromiso Señores Representantes Provincial Y cantonal Muchas gracias Gracias a usted Ingeniera Liria Por Esas palabras En esta mañana Y por supuesto Dando a conocer La gestión Que se viene Realizando En los diferentes Ámbitos De nuestra Parroquia Los siguientes Puntos En nuestro orden Del día Tenemos Intervención Del doctor Rodrigo Mena Ramos Alcalde de Cantón El Carmen Un aplauso Por favor Un frío Dolor En sus 31 años De aniversario De parroquialización Saludo fraterno Al señor Prefecto De la provincia Economista Leonardo Orlando A la señora Viceprefecta Quello Buenaventura Distinguida Presidenta Liria Moreira Felicitaciones Y admiraciones Por su vehemencia Para sacar adelante A su parroquia A pesar De las adversidades Y los bajos Recursos Económicos Que hoy por hoy Todos los Gobiernos Autónomos Estamos atravesando Asimismo Va a la extensiva Felicitaciones Felicitaciones Y saludos A nuestros hermanos De la junta Parroquial A los señores Miembros Vocales Que están haciendo Un gran esfuerzo En mis felicitaciones Saludo fraterno A la señora Vicealcaldesa Doctora Tania Mendoza A mi buen amigo Yandri Basurto Presidente De las juntas Parroquiales De Manaví La bellísima reina Para sus fraternos Señores concejales Gustavo Moreira María Fernanda Ferrín Rosa Chiriboga Henry Marcillo Regis Ricorte Señora María Conforme Que es suplente De concejal Edizo Mendoza Que no está Y ella está aquí Presente Asimismo al concejal Del ambiente Al ingeniero Gustavo Perdón Ingeniero Simón Córdoba Asimismo a Doctor Julio Vergara Que es Suplente De la Concejal Estefani Chica Un saludo fraterno A los señores Presidentes De las juntas Parroquiales De Paraíso La 14 Licenciado Winter Alarcón A El Señor Javier Tapia Presidente De la Junta Parroquial De San Pedro De Suma A nuestro Presidente Del hermano Cantón de Pedernales De la Parroquia 10 de Agosto Un abrazo fraterno Al señor Teniente Jefe Político Yo en Avia A la Teniente Política A los Diferentes Dirigentes A esos líderes Liderezas Que hacen presencia Hoy Aquí en este Hermoso Acto Solemne De aniversario De Parroquialización A los medios De comunicación Aquí presentes Un saludo Atento Quiero empezar por Felicitar Junta Parroquial Es que va Mi orgullo Y reconocimiento De admiración Aquellas personas Que brillan Por su Accionar Por el aporte Propositivo Ante la comunidad Y no Destruyen El honor De las personas Para tratar De figurar Por ello Quiero decirle Economista Leonardo Orlando Que para Mi fuera Fácil Es pasar Todo el día Criticándolo Porque seguro Hay muchísimos Errores En el gobierno Provincial Mucho más Con la falta De recursos Estaría yo Todos los días En las radios Solicitándole Al prefecto Que nos Arregle Tal día Que hay mucho Por hacer Estaría yo En los canales De televisión Manavita Haciéndome Invitar Y despedazándolo Al prefecto Porque seguro Hay muchísimos Errores Pero soy Propositivo Y le he dicho Prefecto Aquí tiene la mano Amiga Y por ello Hemos intervenido En muchas vías Rurales Para apoyar Esa gestión Y porque sabemos La falta De recursos Que hay Hoy por hoy También en la Prefectura Y es ahí Ese cónclave Donde Estamos Con los niveles De gobierno Tanto Juntas Parroquiales Municipales Gobiernos Municipales Y gobiernos Provinciales Con los pocos Recursos Y con la baja De alícuotas Y que sabemos Que se pretende Aún bajar más Donde Sería Lapidario Para las finanzas Las arcas Públicas Que esperemos Que no suceda Hace pocos días Se tomó Una brillante Idea Que nació De un grupo De El Partido Social Cristiano En la Asamblea Que era Ya no Cobrar El absurdo Iba Porque nos Parece absurdo Que te cobren Y después Te devuelvan Pero lo peor Es que esos recursos Los utilizan En el sector Público Y no lo devuelven Lo devuelven A contagotas Y si te lo van A devolver A contagotas Lo más Viable E inteligente Es no cobrarlo Lo cual Felicito A la Asamblea Anterior Que haya tomado Esa decisión Pero que a última hora Fue vetado Por el presidente Saliente Entiendo por alguna Presión Que me parece Desleal Para con el pueblo Por ello me rechazo Categórico También Y me solidarizo Con ustedes Porque ustedes Están al frente De estos Organismos Autónomos Descentralizados Y no es posible Que se Menosprecie Y se utilicen Los recursos Que le competen A las juntas Parroquiales A los municipios Y a las prefecturas Para tapar Huecos fiscales Que tapen Los huecos fiscales Con otros recursos Que ya vean Para eso está La capacidad De la inteligencia Administrativa Pero que no Tomen recursos Que son de los pueblos De los territorios Que es ahí Donde las Las personas Reciben directamente La obra Quiero Saludarle A su guía Presidenta Y a los señores Miembros Vocales De esta junta Parroquial Lo han manifestado Hemos construido Un museo Un museo Que más allá De una obra Emblemática Se convierte En un punto Referencial De un elevado Nivel De patrimonio Cultural Del Cantón El Carme Como bien lo dijo El autor De este Higno Higno De la puerta De la puerta De oro De Manaví Ya pasó Hace poco Pocos meses El embajador Británico Y lo puso En su cuenta De Twitter Como un lugar Digno de visitar Y donde Se estremece Al escuchar La historia De insignes Chonenses Que lucharon Por la territorialidad Manavita En aquella disputa Con la provincia De Pichincha También nos visitaron Hermanos De la zona De la sandía Y fue coincidencial Porque Se fue Toda la Toda la La vía Prácticamente Se fue la vía Hace Tres meses Tuvimos que intervenir Con Excavadoras Comprendemos La situación De la prefectura Y limpiamos El El sector Y resulta Que Me voy a visitar Fui a Recorrer A ver como quedó Bajo El río Y no pude subir Y entonces Inmediatamente Hicimos una reunión Con los moradores De la sandía Y Rehabilitamos Toda Toda la vía La sandía Desde la entrada Hasta pasando el puente Por eso no la han de ver Llamaba a molestar A ustedes Con tranquilidad Ese es un aporte Del municipio Más de 8 Kilómetros Y es que hay una confusión De muchas Dirigentes Incluso Donde dicen Es que el alcalde No hace nada Por mi vía Sería injusto Que alguien reclame Del sector rural Que el alcalde No haga nada Por su vía Porque también Sería injusto Que alguien De un barrio Le reclame Al prefecto Que por qué No le arregla Las calles De los barrios Igualito Es lo mismo Sin embargo Ahí está Ahí está La predisposición Y como le di la palabra Al señor prefecto La mano amiga Estamos para apoyar Con bajos recursos En el año 2020 De un millón de dólares Mensuales Nos bajaron A 400 mil dólares Y necesito 550 Solo pagar Para pagar Personal Y hay que hacer Maravillas Marasmos Administrativos Para poder Suplir La necesidad De nuestra población Y la población No está viendo Si es que tiene O no tiene recursos Si te bajaron O no te bajaron Los recursos La población Quiere la obra Y punto Lastimosamente Así es Y por eso Decidimos Responsablemente Bajar un poco Algunos egresos Superfluos O innecesarios Como entrar En la parte Educativa Cosa que no le compete Al municipio Donde con 15 años Que existía un colegio Y hubiéramos tenido El plan maestro De agua potable En el cantón El Carmen Pero irresponsablemente Algunas personas Se prestaron Para Exigir que continúen Sabiendo que el daño Es al pueblo No al alcalde Pero así Así es como Vamos abriendo caminos Enseñando De que estamos Hechos con la bendición De Dios Y sabiendo Que hay una responsabilidad Sobre nuestros hombros Un cantón El Carmen Que no tenía Terminal terrestre Que era un desorden Total En el centro Un cantón El Carmen Que no tenía Mercado Un cantón El Carmen Que no tenía Regeneración Para recibir A los turistas Un cantón El Carmen Que no tenía Una revisión Técnica vehicular Y que hoy Estamos Avanzando Para apoyar La transportación En lo que es Matriculación Un cantón El Carmen Que no ha tenido Fuentes de empleo A través De lo más Importante Que tenemos Y aquí bien Lo han manifestado La agricultura Si el campo No está bien La ciudad No come Si el campo No produce La ciudad No tiene Su alimentación Es importantísimo Es importantísimo Resaltar El apoyo Del municipio Del Carmen Con los compañeros De las Mercedes Del Palmar Solicitamos Al contratista Del terminal Que estaba haciendo Un Piso En el parqueadero Para hacer Un rebacheo Que no es mucho Pero que sirvió Significativamente Para precautelar El bienestar Sobre todo De los habitantes Y de sus vehículos Además Hemos aportado Con maquinaria Aquí están Los amigos De Teodomiro Que han estado También solicitando También Por muchas ocasiones Se ha enviado Maquinaria Para la Roncadora La Laguna Hemos enviado Volquetas A Pedernales Al sector de Humedal Con don Omar San Que las volquetas No las podemos enviar Ya porque Se destruyen Y no tenemos ya Recursos Para arreglarlas Que es lo peor Pero que están ahí Doña Liria Para servirle Para apoyar En los proyectos Que ustedes tienen Siempre Comprendiendo La situación En la que ustedes Atraviesan Pero también Sufrimos Lo mismo Con los pocos Recursos económicos Hemos avanzado Muchísimo Es más Lo que falta Por hacer Pero los recursos Económicos Se están viendo A la luz pública A pesar De los pocos Existentes Y es ahí Donde También Hemos trabajado En el área social Con 439 Pruebas Rápidas Con la clínica Móvil Donde han sido Atendidos Muchísimos sectores Desde la Crespa Teodomiro La Laguna Aquí mismo En el sector De Chontillal Las Mercedes De Palmar Y Playones Hemos realizado Apoyos En momentos Más críticos Sobre todo En la pandemia Cuando se perdieron Vidas Y familias Que no tenían Ni para comprar Una caja mortuoria Estaba a la mano Amiga Del municipio Del alcalde Sus concejales Y todo La institución Y además Mis compañeros De la fundación Hemos vivido Momentos Bastante críticos Sin embargo En el apoyo Sustancial En la parte social Con sillas de ruedas Bastones Capacitaciones La escuela De bellas artes Ha tenido 47 Estudiantes Aquí De La zona De Wilfrido Loro Creemos Firmemente Que el pueblo Saldrá adelante Con el esfuerzo De todos Hay una inversión Por parte del municipio De alrededor De 200 mil dólares Que Pueden ser pocos Pero para los pocos Recursos Que tiene El municipio Créanlo Que nos sentimos Con la satisfacción De lo de haber cumplido Pero a lo mejor Con un sin sabor De poder Aportar más Pero que sin embargo Tenemos Que seguir Orando Para que Dios Nos siga Fortaleciendo A pesar De las Vicitudes Y antropofagias Que se dan Para destruir El honor Y de aquellos Que lo único que queremos Es hacer el bien Creemos Firmemente Que El Cantón El Carmo Conjuntamente Con sus parroquias Podemos hacer Muchísimas cosas Pero Siempre de la mano También Del señor Prefecto De la provincia Señor Prefecto Nosotros Comprendemos Los entresijos De la política En un Palmario Y evidente Problema Que estuvo Usted Por una Destitución De un juez Y estuve ahí Sin ser De la línea Política Fui uno De los primeros Alcaldes Que llegó A Portugués A dar Ese respaldo Fui a respaldar Al amigo Porque estaré Siempre del lado De la justicia Y por eso Seguramente Dios Me tiene Donde me tiene Con una Familia unida Con grandes amigos Con el apoyo Mayoritario Del pueblo Duélale a quien le duela Y sobre todo Con una gran Lucidez Para pelear Por los recursos Económicos Que le competen A la puerta De oro De Manaví La capital Platanera Del Ecuador Que hoy Le dice al mundo Bienvenidos Estamos diseñando A un cantón El Carmen Por mejores días Hemos propuesto Hemos propuesto Al señor Prefecto Una Guía Una ruta Ecoturística Que sale Por Río de Oro Pasaje Santa María San Ramón Del Armadillo La 14 Regresa Por Ramadora Y por Pupuzá Esta guía Ecoturística Va a servir Más allá De que podamos Visitar Los Carmenses Estos hermosos Rincones Va a servir Como un potencial Para generar Empleo A nuestra Población Que es El turismo La industria Sin chimenea Esa que no Contamina Pero que genera Recursos Y bienestar Para las poblaciones A nivel mundial Hay muchos Países Uno de ellos Costa Rica Que no tiene Productividad Pero que vive Eminentemente De la parte Turística Hacia allá Tiene que Enfocarse El Ecuador Hacia allá Tenemos que Enfocarnos Los cantones Como el Carmen Que tiene Paraísos Hermosos Y que podemos Darlo a conocer A nivel nacional E internacional Queremos hacer Un gran video Promocional Para darlo a conocer En Europa En Asia Norteamérica Sudamérica Y en todo el Ecuador Con ello Profundizar una vez más Esas bellezas Esas bellezas Que tiene nuestro cantón Para generar el empleo Y el bienestar Para nuestra población Hoy Es un día especial 31 años De aniversario De una hermosa parroquia De gente luchadora Y combativa Por ello Quiero Estorizarle Más allá De las felicitaciones También el compromiso Señora Presidenta Nos falta aún La cubierta De Chontillal Que en este año La vamos a hacer Nos falta La cubierta Que ofrecimos En las meneces Del Palmar Que el próximo año Lo vamos a hacer Vamos A construir Las aceras De la avenida Chone Aquí En Maicito En Guilfrido Lor Para que las personas Puedan caminar Con seguridad Y sobre todo Con aceras hermosas De colores De cuarzo Para que tenga Una relevancia En el horno Además Queremos Hacer un parque lineal Aquí en esta esquina De la calle Nixon Angulo Me lo dijo Vamos a hacer un parque lineal Donde con la anuencia De ustedes Hermanos De la Junta Parroquial Y sobre todo De la expresidenta Que nos permita Trasladar ese maicito Y ponerlo acá al frente Para que Todos los turistas Que pasen Lo pudieran observar Obviamente Con la anuencia De ustedes Y el permiso Si así lo requieren Haremos Realidad Esa obra Que va a servir De mucho Porque muchos turistas Pasarán y preguntarán Por qué está ese maíz ahí Y obviamente Ahí viene ya la parte Del turismo Y la historia Que se debe Contar Igual La calle De lo que De lo que Tenemos ya Rehabilitándolo Desde el día de ayer Para Transformar Todo maicito Y hacerlo Uno De los mejores Rincones De El Carmen Y de Manaví Que viva Maicito Que viva el Carmen Que viva Manaví Muchas gracias Señoras Y señores En este momento El señor alcalde Está entregando Su informe Por escrito A la señora presidenta Del gobierno parroquial Wilfridolor Morey Como siguiente punto Tenemos Intervención Del economista Leonel de Orlando Prefecto De la provincia De Manaví Muy buenos días Queridos Hermanos Y hermanas De esta hermosa parroquia Wilfrido Lor Moreira De este hermoso Y noble Cantón El Carmen Apreciada Presidenta Del gobierno parroquial De Wilfrido Lor Moreira Doña Liria Nuestra querida Presidenta Que Hoy Hemos conocido No tenía Sabía que había sido Secretaria Pero no había No sabía que Durante Tanto tiempo Había sido La primera Obviamente Custodia De toda la historia De la creación De esta Hermosa Y Productiva Parroquia Querida Querida Compañera Que le Buenaventura Viceprefecta De la provincia De Manaví Apreciado Alcalde Magíster Doctor Rodrigo Mena Ramos Alcalde De la puerta De la puerta De la puerta Manaví El cantón Carmen Doctora Tania Mendoza Vicealcaldesa Del cantón A los señores Vocales Señoras y señores Vocales Del GAT Parroquial De Wilfrido Lor Moreira A los concejales Y concejalas Del cantón El Carmen Ingeniero Yandri Guazurto Presidente De la Conagopare Manaví A los apreciados Presidentes De los GAT Parroquiales Que hoy Nos acompañan En la intimidad Reina A Todos Quienes El día De hoy Se han Congregado A esta Sesión Solemne Conmemorativa Por los 31 Años De vida Política De la Parroquia Wilfrido Lor Moreira Cariñosamente Conocida Como El Maicito Y a todos Quienes Nos siguen A través De las Plataformas Digitales Un saludo Y una Felicitación Muy Sincera De Admiración Por La Gran Obra Un Gran Regalo Para la Parroquia Que quedará En su Historia A don Humberto Carrasco Que hoy Ha entregado El Higno Con mucho Amor Y civismo A su Parroquia Un hermoso Higno Letra y Música Muy bonitas Pero también Un saludo De admiración Que a pesar De la Adversidad Ha sido Un luchador Incansable Que ha superado Las más Duras Duras Adversidades De su Salud Hoy Quiso Hacer Presente Todo Ese amor Que lleva En su Corazón Dándole Un recuerdo Que quedará Pregnizado En la Historia De la Parroquia Pienso Que los Símbolos Cívicos Las Banderas El Escudo Un Higno Son Símbolos Que Conllevan Amor Y Civismo Por un Pueblo Felicitaciones A la Parroquia Porque cuenta Ya Con un Hermoso Higno El día De hoy Quiero rendir Ese tributo Y ese saludo Fraterno A esta hermosa Parroquia Y ratificar El compromiso De trabajo Señora Presidenta Los señores Vocales Señor Alcalde Vicealcaldesa Junto con Nuestra Viceprefecta El equipo Del gobierno Provincial Directores Coordinadores De zona Trabajar Junto También Señores Concejales Trabajar Junto A El gobierno Parroquial Rural Junto A los Líderes Comunitarios Junto Al señor Alcalde A su Equipo Incorporación Municipal Trabajar Por el Engrandecimiento De esta Hermosa Parroquia Que Tiene Este cantón Cuatro Parroquias Todas Con Diferentes Atributos Todas Hermosas Todas Muy productivas Como lo es todo el cantón Que aparte tiene Una amplia Zona rural Que No solo está Comprendida En el cantón El Carmen Como en la mayoría De cantones En Sus Parroquias Rurales Sino Amplias Zonas Que Dan Conectividad Hacia La cabecera Urbana Hacia Las parroquias Rurales Pero que son Zonas rurales Muy productivas Y que corresponden La red Vial De esas zonas Al gobierno Provincial Hemos trabajado En convenios De cooperación Institucional Con el municipio Con los gobiernos Parroquiales Con los cuatro gobiernos Parroquiales Y lo seguiremos haciendo Creo que es la única Forma De avanzar Y mucho más En una situación Tan dura Tan crítica Como la que nos ha tocado Enfrentar A los representantes De los gobiernos Autónomos De centralizados Y no es Una excusa Ni personal Ni colectiva Pero Nos ha tocado En este tiempo A cualquier gobernante En el Ecuador Y En el mundo Vivir Durante una Pandemia Una crisis Que no solo es Sanitaria Sino económica Y social Para nosotros Una afectación Una reducción De 18 millones De dólares En el presupuesto Del año 2020 Combinado Con unos atrasos De hasta cuatro meses En la entrega De las alícuotas Y adicionalmente Una deuda Acumulada Que la recibimos En menos de 30 millones Y ha llegado A superar Los 60 millones De dólares Hoy está En un poco más De 50 millones De dólares Hemos hecho Hemos hecho Hemos hecho Hemos hecho esfuerzos Enormes Para recibir Incluso Recursos Que han tenido Que ser reinvertidos En bonos Del Estado Por el orden De los 6 millones De dólares De alguna manera Casi condicionándose En el anterior gobierno Las transferencias De las alícuotas Corrientes A que Se tenga Apertura Para A través De los proveedores El gobierno provincial No ha recibido No ha tenido Ningún Descuento Sino que han sido Proveedores Que hemos consultado Que han estado De acuerdo Incluso De deudas Que venían De la administración Anterior Para poder Obtener los recursos En esa circunstancia Ha sido muy duro Pero no hemos Dejado De hacer obras Hemos llegado A tener 300 Frentes de trabajo Y en el mes de junio Esperamos volver A tener 300 Frentes De trabajo En toda La provincia Hemos logrado Superar Los 1.100 kilómetros De vías nuevas Maraví tiene Más de 10.000 kilómetros De vías En suelo natural Ese fue el inventario Que actualizamos En el año 2020 Es un desafío Enorme No solo Por la extensa Geografía Sino Por la difícil Y accidentada Geografía Que tenemos En la provincia Y de manera especial En la zona norte Por la distancia Que tenemos En algunas Comunidades Hacia las fuentes De materiales Y es lo que nos ha pasado Y nos ha ocurrido Yo quiero expresar Con sinceridad Uno de los obstáculos Más grandes Que nos ha tocado Superar Es no tener Una mina Con aprobación De documentos Somos muy respetuosos De la ley Por eso le hemos hablado Al señor alcalde Sabemos que hay un concejal Muy preocupado Y la corporación Edilicia Por el tema De las minas Pero es algo Que le plantearemos Al ministro De ambiente Y agua Al ministro De transporte Poder obtener Los libre aprovechamientos Promover Que también Personas privadas Puedan obtener Permisos Siempre cuidando El ecosistema El ambiente Pero aquí En el Carmen Nos tenemos que abastecer Y los proveedores De minas De copeto De minas Del sector De fumisa Y hemos encontrado Fuentes de material Y queremos tener Los permisos Cumplir con Con la ley Sabemos Lo que se denomina Minas secas Hay menores Afectaciones O riesgos Con el ambiente Pero hay que saber Mitigar Y prevenir Afectaciones Pero es necesario Articular Los tres niveles De gobierno Gobierno Municipal Que tiene la responsabilidad De aéreos y petrios Gobierno provincial Que tiene la vialidad rural Y el ministerio De ambiente y agua Que tiene Y el ministerio De recursos naturales No renovables Nos demoramos Cerca de un año y medio Para obtener 15 libres Aprovechamientos Con permiso Entre esos Una mina comunal En San Pedro de Suma Unas minas En el sector De la humedad Que sirven también Para Están en el hermano Cantón El Carmen Y así vamos a buscar Y tenemos identificados Decenas de minas Adicionales Donde propietarios Generosamente Incluidos Los propietarios Del canto del Carmen Han dicho Vamos a poner a disposición Gratuitamente El material Pero todo eso Conlleva una logística Por eso estamos pensando En la contratación De servicios De trituración Y también A través de nuestra Empresa Pública Manavidial La adquisición De trituradoras No para Convertirnos En una empresa Que compita Con el sector Minero De la provincia Sino Que en ciertos Puntos estratégicos Podamos abaratar Costos Para tener material De mayor calidad Una subbase Una base Y poder atender Esa justa aspiración Estamos hablando De 10.000 kilómetros De vías De suelo natural Y hemos llegado A más de 1.100 kilómetros Recién A nivel de mejoramiento Con material de canteras Y con material de zona Con enorme esfuerzo Con la participación De los transportistas De la provincia A través de ferias Inclusivas Y también Y también Con participación De propietarios De maquinarias Están 474 máquinas Al servicio De la provincia Ya Quizás unas 40 De esas Ya han acabado Sus Sus contratos Pero se nos hace Muy complicado Reiniciar ciertos Frentes de trabajo A pesar de que Ya se puede entrar En la mayoría De los frentes de trabajo Porque también Requieren liquidez Hemos dado anticipos Por el 30% De un total De más de 13 millones De dólares Casi 4 millones De dólares En anticipos Ya se han Venido de vengando Tenemos que pagar planillas Pero una iliquidez Hoy en las cuentas Del gobierno Provincial A duras penas Hay recursos Para pagar Elementales Servicios Básicos Estamos esperando La alícuota recién Del mes De abril Hemos recibido Un solo dólar De la competencia De riego Desde el año 2017 Y tenemos un remanente Del 2016 Apenas recibimos Cerca de 30 millones De dólares 2 millones De dólares En recuperación Del IVA Pero con la condición De que sean Reinvertidos En bonos Inmediatamente De los cuales Un remanente De 400 mil dólares Fue para pagar Un poquito más De 500 mil dólares Para pagar El Banco del Estado El SRI Y El IES Al menos Aceptamos eso Porque no habíamos Recibido Un solo dólar De recuperación Del IVA Y ya llevábamos 30 millones De dólares Acumulados Estamos haciendo Las gestiones Para podernos Entrevistar Con el nuevo Ministro de Economía Para decirle Que no es a la prefectura A la que se le está Debiendo Es a toda una provincia Son a 22 cantones 55 parroquias rurales Miles De comunidades Que requieren Vías A pesar de aquello Estamos haciendo Enormes esfuerzos Por mantener Nuestra maquinaria Operativa Con adquisición De repuestos Lantas Reparaciones Mayores De todos Los tractores Motoniveladoras Para que Ahora que ya Está Terminando La estación Invernal Poder entrar Con toda la Repertura De días Veranías Un anhelo Un hito importante Son la construcción De puentes Y nos comprometimos Con un puente En cada parroquia Y también En las cabeceras Cantonales En el Carmen Tenemos En el momento Suscrito Dos puentes Uno no ha podido Iniciar Por La etapa invernal Sector De la cabecera Cantonal Y otro que se está Construyendo En San Pedro De Suma Puente Aldaz También está Otro puente más En San Pedro De Suma En el sector De Limones Playones Pero aquí En Huifrido Loro En honor a las parroquias Quiero decirles Que la semana anterior Remitimos al banco Del estado Ya con los estudios La construcción Del puente Con recursos De recuperación Del IVA Que tienen Certificación Del banco Del estado En la economía Finanza El puente Sobre el río Plátano En la vía Mono Campeche Con una inversión De más de 110 mil dólares Y si bien es cierto No queda En el territorio Del cantón El Carmen Es un puente Que está Está en una zona Limítrofe Y que la mayor parte De la comunidad Sale A hacer sus labores De comercio Educativa Trámites Hacia el cantón El Carmen Un puente En el estero Vijagual En el sitio La Boya De la parroquia Norillo Ya está contratado Está contratado Con nuestra empresa Pública Manavivial Ese puente Estuvo contratado Con un profesional De la ingeniería Que falleció En el COVID Y tuvimos que Lamentablemente Terminar por muerte De contratista Cuando ya estaba Próximo Intervenirse En el verano Anterior Tuvimos que Suscribir un nuevo contrato Lo hicimos para ganar tiempo Por régimen especial Y ya está listo Una vez que ya Estuvimos Incluso Sobrevolando la zona Hace pocas semanas Y esperamos ya La confirmación Aquí está el equipo Que ya Este El suelo Permita Las condiciones naturales Permita ya el ingreso A más tardar Esperamos que En una A dos semanas Se inicien los trabajos En este importante Pueblo Y también quiero informarles Y aquí justo veo A la Comuna Campesina Teodomiro En una comunicación En un acuerdo Que han hecho llegar Con ustedes Castro Aquí está En el Atril Hemos hecho llegar Al Banco de Desarrollo Un total De 17 Proyectos De estudios Viales 16 Proyectos Viales Por 440 Kilómetros Y un puente El puente Quizás más grande Que se construya Por parte De una Prefectura En los últimos años Semana Bí Probablemente un puente Entre 180 A 200 metros De luz Me refiero Al puente De la vía Que está Al terminar La vía San Pedro De Oro Puerto del Mate Que nos integraría Con Santa María Para Tener conexión Entre dos Cantones hermanos Chone y el Carmen Pero dentro De esos estudios Que tienen Un financiamiento También con cargo A recursos De la recuperación Del IVA De los periodos Fiscales 2018-2019 Están aprobados Más de 13 millones De dólares Están Varias vías Que están Dentro del Territorio del Carmen Algunas En su totalidad Y otras Que conectan Al cantón El Carmen Con Flavio Anfaro Y con El hermano Cantón Chone La vía Teodosmiro Pambilar Vainas Está postulada La vía Bramadora Santa María Santa Teresa Hasta Puerto Lumo Está postulada La vía Pambilar De arriba La De San Pablo San Pablo Doblones Hasta San Pedro De Oro También está postulada Y una vía Que nace En Facundo Pasa por el Tropezón Hasta San Pablo Integraría A Flavio Anfaro Con El Carmen Estamos articulando Ejes de integración Vial El eje norte Con el eje centro norte Y un eje Transversal Desde De Pambilar Arriba De 41 kilómetros De la ye de San Pablo Hasta San Pedro De Oro De 32 Se le agregaron 9 kilómetros más Entonces De ese paquete De 2 millones Y medio De dólares Aproximadamente 1 millón 200 mil dólares Benefician Directamente Con exclusividad O También Parcialmente En aquellos En aquellos casos De un puente Que une dos cantones En aquellos casos De vías Que unen A dos cantones Es decir Que 171 kilómetros De los 440 kilómetros Que hemos presentado Un 40% Del total De los proyectos Viales Benefician Con exclusividad O con integración Con hermanos cantones Como Flavio Anfaro Al Cantón Al Cantón El Carmen Ustedes saben Que para que estos proyectos Se puedan financiar Se debe avanzar En los estudios Estamos haciendo Un enorme esfuerzo Por construir vías Con doble tratamiento Superficial Vituminoso Por medio De 4 kilómetros Por cada parroquia Aquí hay una vía De 5.7 Que va Hacia Bajlas Con carpeta asfáltica Y vías A nivel De mejoramiento Y puentes Tenemos un paquete De puentes Que está en contratación Y tendríamos En los dos primeros años De gestión 75 puentes También estamos Rompiendo un récord histórico En la construcción De puentes promedio Por año Y hemos postulado También Donde están incluidos Puentes de la parroquia Wilfridolor Morena Donde están incluidos Puentes de la parroquia Paraíso La Catorce Otro puente En Santa María Y también Puentes En la cabecera Cantonal Hemos presentado Al banco De desarrollo Más de 40 Nuevos puentes Que también Tienen recursos De financiamiento De la recuperación Del IVA Para superar Los 100 puentes En el presente año Esperamos ese trámite En el banco de desarrollo Puede durar Dos o tres meses Pero esperamos Alcanzar Iniciar la construcción De esos 40 puentes Más los 30 Que deben arrancar Entre los meses De junio y julio Deben De completarse Su construcción A más tardar En el siguiente Verano Y en materia De desarrollo Económico y social Hoy se suscribe Un convenio Para fortalecer Las capacidades Sobre todo De nuestras artesanas De las mujeres Mujeres embarazadas Adolescentes Adultas Mayores Para El fortalecimiento De las capacidades En costura 50 beneficiarias De la parroquia Wilfrido Lor Moreira Y también En el proyecto De fortalecimiento De la cadena Del cacao Fino de aroma Orgánico Se está trabajando Se está trabajando Con 4.500 Productores Para que puedan Certificar Sus fincas Como productores De cacao Orgánico También se contempla Una asociación De Wilfrido Lor Moreira Con 40 Integrantes Y en el resto Del cantón Supera Más allá De los 400 Beneficiarios Este es un proyecto Que tiene recursos De la cooperación Francesa Y que Constituye Una apuesta Por la producción Sostenible Porque ustedes saben Que el cacao Orgánico En general Los productos orgánicos Tienen un precio Mucho mayor Y el esfuerzo Que hacen Nuestros productores Por producir Sin agroquímicos Tiene que ser recompensado Con un mejor precio Dar esa asistencia técnica Y permitir Que se puedan Certificar Para que puedan exportar Es la contraparte Que estamos teniendo Con la parte técnica 14 Técnicos Están Asignados A este proyecto En 14 Cantones De la provincia De Manaví Felicito Al municipio El señor alcalde Por ese hermoso Museo Que recoge La memoria Que preserva Una historia De dignidad De valentía De amor De pertenencia Del pueblo Carmense Hacia Manaví Y juntos Señor alcalde Y a los concejales Cuenten Con la promoción Como uno de los Atractivos culturales Y turísticos Estamos levantando El inventario turístico De la provincia De Manaví Y todo lo que Podamos contribuir Con la promoción De una Hermosa obra En lo No solo En la infraestructura Sino la riqueza Histórica Y cultural Así debemos De promover Nuestra identidad Cultural Nuestra gesta Recordar a nuestros Servos A las personas Que han ofrendado Incluso su vida Por engrandecer A nuestra provincia Y vamos a seguir Trabajando juntos Hay proyectos En carpeta En revisión Esperamos Creo que a todos Los gobiernos municipales Y provinciales Nos pasa Que con los recortes Con los arrastres De años anteriores Vamos a tener que esperar El segundo semestre A partir del primero de julio Podemos hacer reformas Presupuestarias Afortunadamente Aunque estén atrasados Los recursos Aunque haya mucha deuda A partir del mes de julio En el gobierno provincial Podemos reconocer Cuando nosotros hicimos El presupuesto Todavía no teníamos La asignación Del 2021 Podemos reconocer 5 millones de dólares Más el presupuesto Las necesidades son Muchos más Que esos 5 millones de dólares Pero nos va a permitir Al menos La inflexibilidad Que tenemos En este primer semestre De no poder certificar Nuevas obras Equitativamente En los 22 cantones Y 55 parroquias rurales Sobre todo en proyectos De vialidad Y de riego Aquí está contemplado Un proyecto de riego De agricultura Familiar campesina En el sector Denominado La comunidad La Virgencita Para 60 beneficiarios Por 30 hectáreas Con una inversión De 122 mil dólares Está planificado Está planificado Para el mes De octubre Del presente año La construcción Del sistema de riego A nivel parcelario En la comunidad La Virgencita También está Contemplado Un proceso Que hemos tenido Que esperar Por temas presupuestarios Para construir pozos También profundos En la zona norte Y seguiremos Trabajando Juntos Con nuestros Recursos Institucionales Con Nuestro equipo Operativo Nuestro equipo Técnico Con el apoyo Del gobierno Municipal Con el apoyo De los gobiernos Parroquiales Y de la comunidad Aquí En el Carmen Hemos visto La organización El desprendimiento La generosidad De la comunidad Porque Como saben Están conscientes Que el material Petrio Ha sido uno De los limitantes Han contribuido El sector público Cada vez se hace Más complejo Muy riguroso No es como En el sector privado Uno puede ir a comprar Una piedra Donde quiera Por más de que sea El mismo precio Así sea Lo más barato del mundo Tiene que tener Permiso ambiental Tiene que tener Permiso minero Tiene que tener Todas las regulaciones Y lamentablemente La mina Más cercana Que tenemos aquí Dentro de la provincia Con papeles Conseguimos una mina Y eso nos va a favorecer Al menos Para San Pedro de Suma Que está más cerca Una mina En el sector De la humedad O sea Que ya cumplió Con todos los requisitos Eran minas Que tienen buen material Pero que no tenían Los requisitos Para poder Comercializar Entonces ojalá Ojalá Que tengamos Tenemos previsto Un proceso De subasta inversa Para adquirir Material De copeto Lamentablemente Hay un juicio Que viene De la pensión anterior Con la mina De copeto Y no han querido Ni siquiera participar En el estudio De mercado Mientras no se resuelva No es el monto Tan grande Pero No es un tema De monto Son como 20 mil dólares Pero tenemos que resolver Aquello Hemos hablado Hemos tratado De llegar a una solución Para poder Poder comprar material De subbase De base Material de mejoramiento Tipo M-Tot O sea Que cumplan las normas También Eso es Otra Regulación Hay Especificaciones En el Ministerio de Transporte Que la Contraloría De la General de Estado También observa El tipo De material Entonces Todos esos temas Nos han tomado Un buen tiempo Pero estamos llegando A soluciones También con la feria De transporte Que esperamos Que se pueda Reiniciar Hubo una acción Constitucional Del sector De la transportación Porque ahora Una compañía Una cooperativa Basta que un socio Un accionista Tenga una deuda Así ya no tenga Carro operativo En la compañía O la cooperativa Y no puede contratar La compañía No puede contratar La cooperativa Hubieron una acción De protección Desistieron La ley es muy clara Es muy rigurosa Y no hay una Fórmula Hasta que haya Una reforma legal Para que los señores Transportistas Que deben A la CFN Porque la situación Ha estado durísima Por uno que deba Pueden ser 50 49 Pueden estar bien Ni porque Solo los que participen No se puede Contratar con el Estado Tiene que haber Una ley De reactivación Económica Que se permita Atendiendo Las afectaciones De esta pandemia Reactivar La economía Y también Estoy totalmente De acuerdo Se vetó Totalmente El proyecto De ley Cuando ese proyecto Se lo podía mejorar Una Como todo proyecto Un veto parcial Con un veto total Tienen que esperar Un año Hay que buscar Otros mecanismos Otras salidas Porque la nueva asamblea Tendría que esperar Esa es la consecuencia De un veto total El 23 de mayo Antes de irse El 22 de mayo Antes de terminar El gobierno anterior Que fue Nefasto En cuanto A la atención De los gobiernos Autónomos Descentralizados Porque ni siquiera Podíamos Llegar A acuerdos Soluciones Hemos dado Todo nuestro apoyo Y contingente Al igual que Señor alcalde Los presidentes Hemos puesto recursos En salud Hemos tratado De llegar a acuerdos Para solucionar Las deudas La oportunidad De oro Que se tenía Con una Al menos un veto parcial De volverlo a tratar En la nueva asamblea Hoy Tiene que esperarse A un nuevo proyecto Ojalá que se pueda salvar El hecho De que no tenga que esperar Un año Con ese proyecto Se Daba solución No solo A lo nuevo Para que ya no se siga Acumulando mes a mes Esa bola de nieve De la recuperación del libro Sino que daba Un plazo transitorio De 180 días Al gobierno Eso se pudo haber regulado Se pudo haber Conversado Con el Congope Con la AME Con Conagopare Para decir Bueno Que no sean 180 días Que sea un año Que sea En nuestro caso Por último Es preferible Ya hemos pasado dos años Prácticamente sin recibir Recursos del IVA Que nos digan De los 30 millones Que les debemos Se los vamos a pagar En 24 meses Cuotas Alícuotas Contantes Y ya sabemos Tenemos Podemos planificar Pero hoy Tenemos resoluciones Del SREI Mes a mes Pero No sabemos Tenemos convenios De fin Que hasta ahora Hemos recibido Un solo dólar Llevamos ya dos Uno que se firmó En la administración anterior El año 2018 Y ahí firmamos Otro en nuestra administración Y todavía no recibimos Un solo dólar Ni de recuperación del IVA Ni Un millón De uno de 20 millones Nos depositaron De manera general En dos alícuotas de 500 No me gusta ser impreciso De 30 millones Que tenemos en documentos Solo hemos recibido Un millón de dólares Que fue de manera general Que nos entregaron 500 mil dólares Cuando Se suscribió El convenio marco Y después Nos entregaron Otros 500 mil dólares Pero Aún así No estamos aquí Para dar excusas Sino para Resolver los problemas De la gente Pero también Tenemos que explicarle La difícil situación Económica Que nos encontramos En los gobiernos No obstante aquello Estamos aquí Siempre dando la cara Y siempre extendiendo La mano Fraterna y amigos De manera recíproca Para hablar Con nuestros compañeros Alcaldes Con nuestros compañeros Presidentes y presidentas Para hacer esfuerzos Para que los recursos Así Lleguen en modestas Cantidades Puedan optimizarse Optimizarse De tal manera Que podamos Llegar a resolver A la mayor cantidad De comunidades Sus problemas Viales Sus problemas Sociales Ambientales Seguiremos Con las brigadas Médicas Seguiremos Con los exámenes De Papa Nicolau Para mujeres Que en muchos casos En un 30% más Primera vez Que se están haciendo Un examen De Papa Nicolau Que sirven Para prevenir El cáncer De cuello uterino También Vamos a seguir Llegando Con lentes Para nuestros niños Niñas, adolescentes Que tanto lo necesitan Ante su exposición De su salud visual Ante la conexión A una máquina A una computadora A un teléfono A una tablet Durante horas Por sus estudios Y adicionalmente También Nos encontramos Con un proyecto Para llegar Con 200 puntos De internet A comunidades Rurales A veces La mala fortuna Ya estaba listo Para adjudicarse El proceso Y el Contratista No en el proceso Con nosotros Que tenía La mejor oferta Tuvo un problema Con el Cercote En otro proceso Y le pusieron Una sanción De suspensión Es el más grande Provedor del internet De 120 días Entonces Nos obliga Eso a tener que Declararse cierto Y iniciar un nuevo proceso Por lo menos Tardará Un par de meses más Cuando ya nos Avecinamos En el mes de Abril A suscribir El contrato Después de la calificación Tres días más La adjudicación Y tres días más El contrato Lamentablemente Tuvimos un inconveniente No atribuible a nosotros Pero así son Las circunstancias En que nos desenvolvemos En el sector Público Tenemos que volver A lanzar Y creo que a todos A los alcaldes A todos los presidentes Les ha tocado que a veces Un proceso Por cualquier circunstancia Ajenas a veces A nuestra voluntad Tenemos que declararlo De cierto Y volverlo A lanzar Así que estamos haciendo Enormes esfuerzos Por llegar También con un proyecto De cerca de 400 mil dólares Por año Con internet A 200 comunidades rurales No vamos a desmayar Porque hoy El internet Se ha convertido En un derecho humano Una necesidad fundamental Para la educación De nuestras niñas Niñas, adolescentes Y jóvenes En general Para la población Para la producción Seguiremos trabajando Junto Querida compañera Liria Apreciado Alcalde Apreciado Fontejales Apreciado 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 Dirigente De comunidades De todos los presidentes De los gobiernos parroquiales Junto a nuestra viceprefecta Entregando Nuestro mayor esfuerzo Nuestro compromiso diario Con un trabajo Comprometido Con el pueblo Nuestro único compromiso Es con el pueblo De Manaví Su desarrollo Con justicia social Y equidad Queremos ver grande A Wilfrido Lor Moreira Queremos ver Cada día más grande Al Carmen Y queremos ver Cada día más grande A nuestro amado Manaví Y esto Conlleva un compromiso Y un esfuerzo conjunto Tenemos que hacer De la política Una actividad Decente Una actividad Donde Las personas Que participen En la vida pública Que ponemos Y ponemos nuestro nombre A escrutinio Público Todos los días Que podamos ser Criticados Que podamos ser Requeridos Siempre En todas las comunidades Ante las múltiples necesidades Pero que comprendan Que hacemos Enormes esfuerzos Por dar todo de sí Para llevar Con obras de bienestar Y dignidad Y mientras Se administre Con transparencia Se administre Con recta intención Y se Dialogue con el pueblo Yo sé que buscaremos Los mecanismos De solución Como quisiéramos Llegar a todas Las comunidades Simultáneamente No obstante Aquello Estamos Llegando A los 22 Los cantones Y 55 parroquias Nunca hemos dejado De tener Un frente activo En un cantón Y cuando ha habido Atrasos En alguna parroquia Siempre está Ahí Nuestro equipo Dando las explicaciones Hoy La disposición En este mes Y esto es Y esto es un esfuerzo Conjunto Con gobiernos Parroquiales Gobiernos Municipales Y la comunidad Porque no es solo Sembrar el árbol Sino mantenerlo Con vida De manera Permanente Más de 500 hectáreas Son para fines De conservación Y otras 400 hectáreas Para fines De producción Especies Comerciales También para reactivar La economía Especies Que permitan En cuatro años En tres años y medio En cuatro años Ya generar ingresos Este querido Cantón El Carmen Ganadero Platanero De artesanos Muchas gracias Por ese lindo regalo A Liria Y a los compañeros Vocales Realmente Es una Muestra más Del arte Que tienen nuestros Artesanos Es un símbolo Y lo recibo Como un mensaje Para que una máquina De esa naturaleza Nunca deje de estar Aquí en Wilfrido Lor Moreira Desasolvando Para que esté aquí Permanentemente Así como que estuviera En un comodato Permanentemente Abriendo caminos Desasolvando Ríos, Esteros y Quebradas Y no esté sola Esa máquina Va a necesitar Un tractor Esa máquina Va a necesitar Junto Un equipo De afirmado Una motoniveladora Que esté permanentemente Que esté permanentemente En cada una De las cuatro parroquias Y la zona rural Del Carmen De la cabecera Es como que Si fueran dos parroquias En población Y en superficie Son El Carmen Es un cantón Muy extenso De 1700 kilómetros cuadrados Hermoso Cantón Con bellos parajes Con una geografía Obviamente Maravillosa Pero a su vez Como es la zona nororiental Accidentada Venía Observando Y me pregunto siempre A veces Familias que viven Y no se encuentran Los caminos Por donde sale Su único Transporte Todavía Es un caballo Un mular Pero así Es nuestra gente Laboriosa No se desarraiga Del campo Ama el campo Por eso Como me lo dijo Una Sencilla Comerciante Minorista Aquí En la zona urbana Del Carmen Me dijo Trabaje señor Prefecto Cuando estamos en campaña Por el campo Porque si La gente del campo Está bien A nosotros Nos va bien Y de allí Salió la frase De aquí De una mujer Sencilla Trabajadora Comerciante Minorista Del Carmen Salió Esa frase Muy generosa Y solidaria Si a la gente Del campo Le va bien A nosotros Los comerciantes Aquí en la zona urbana En los mercados Nos irá bien Por eso Si al campo Le va bien A la ciudad También Vamos a seguir Trabajando Por un cantón El Carmen Por una parroquia Bustlí Dolor Cada día Más bonita Más productiva Pero sobre todo Más justa Más solidaria Más equitativa Hasta la victoria Siempre compañero Muy bien Antes de pasar A la clausura En este Acto protocolar Tenemos también Un acuerdo Por parte De la comuna Campesina Teodomiro Dirigido para La señora ingeniera Liria Moreira Barreiro Presidenta del GAT Parroquial Wilfrido Loreira Con asunto De felicitación Y reconocimiento Considerando Que este 28 de mayo Del presente año Es grato Dirigirme A su representada Para expresarle El cordial saludo En nombre De la comuna Campesina En el ejercicio De sus atribuciones Acuerdan Primero Felicitar A la parroquia Wilfrido Lore Moreira De la provincia De Manaví Cantón El Carmen Autoridades Y ciudadanía Al conmemorarse El trigésimo Primer Aniversario De parroquialización Segundo Entregar el presente Acuerdo En la sesión Conmemorativa Del GAT Parroquial Teodomiro 28 de mayo Del 2021 Señor Teddy Castro Saavedra Presidenta Quien invito Para que sea Precisamente usted Quien entregue Este acuerdo A nuestra Presidenta Ingeniera Liria Moreira Barreiro No se me vaya Ingeniera Muy bien Como mencionamos Antes de la clausura Contábamos con la presencia De un personaje Relevante Del Cantón El Carmen Sin embargo Vamos a hacer entrega De un nuevo Reconocimiento En esta sesión Solemne Por la Conmemoración Del trigésimo Primer Aniversario Entiendo que Hay un representante Acá Para recibir Este importante Reconocimiento El gobierno Autónomo De centralizado Parroquial Wilfrido Lohor Moreira Confiere El siguiente Agradecimiento Al ingeniero Hugo Cruz Andrade Asambleísta Por su apoyo Incondicional A la parroquia Ingeniera Liria Moreira Barreiro Presidenta Y sus miembros Principales Maicito Veintiocho De mayo Del dos mil Veintiuno Ingeniera Tenga la bondad Así que Realizamos el llamado Al licenciado Yoenavia Jefe político Del Cantón El Carmen Él es precisamente Delegado Del Asambleísta Muy bien Continuando Y cerrando Este orden Del día Tengo la clausura Cantadora Que nos dejó Ese legado Ese hombre Que hoy Estuviera en este atril Ese hombre Que vale la pena Recordar Tyson A su querido padre Vicente Sabando Que año a año Estaba con nosotros Siempre lo dije Siempre lo dije En las entrevistas Él siempre decía Vicente En Maicito En la Wilfrido Lord No hay cantidad Pero hay calidad Esa palabra No la olvidaré Nunca Gracias Tyson Por ese legado Que le ha dejado Su padre Gracias a cada uno De ustedes Compañeros Primeramente Compañeros Por haberme apoyado Para que todo Este magno Evento Salga Como queríamos Que salga Gracias Autoridades Por haber asistido A esta Gran parroquia Yo la considero Grande Porque Maicito Es grande La parroquia En el frío Dolor Es grande Solo falta Más Más empuje Más obra Más obra Eso Directamente Más obra Señores Señor Prefecto Y señor Alcalde Bueno Y así mismo A los concejales Agradecer Presidente La Conagopare Compañeros Presidentes Hermanos De las parroquias Hermanas Como es 10 de agosto Santa María San Pedro de Suma No La 14 Perdón Compañero Winter El paraíso La 14 Parroquia Wilfrido San Pedro de Suma Que están aquí presentes El compañero De 10 de agosto Que ha venido Desde Pedernales Eso quiere decir Porque en las próximas Fiestas de Pedernales De la 10 de agosto También nos toca estar allá Aquí a los señores Que han venido En representación Desde los señores Concejales Que no están Mi amigo Julito Y la señora María Gracias por haber venido Señores del Comité de Planificación Compañeros Compañeros todos De las diferentes Comunidades Invitados especiales Para mí es un orgullo Que hayan estado presentes Señorita Reina Señora Tenienta Y todos quienes Han estado presentes En esta sesión Solemne Miembros del Consejo De participación Ciudadana Que también nos honran Con su presencia Don Ángel Peña Señora Yaqueline Angulo Y el doctor Benito Mendoza No lo veo Ah ya Benito Gracias Gracias por estar acá Y todos los dirigentes De cada una De las comunidades Bueno Ya escucharon El informe El ofrecimiento Del señor prefecto Aquí está Está a la vista El trabajo Que se está haciendo A él se le pasó Por alto Se le pasó Por alto Discúlpeme Señor prefecto Se le pasó Por alto Pero tengo Representante De las comunidades Donde Se va a hacer El empiedad Yo sé que eso Se le pasó Por alto Pero si están 15 o 20 kilómetros Para este año Porque tenemos Presupuestos Acumulados Del 2019 20 y 21 Entonces Señor prefecto Ese compromiso Bueno Muchas gracias Con todos ustedes ¿No? El alcalde También Tiene compromiso Con las volquetas La ubicación Del parque El parque lineal Y es nuestro sueño La verdad Que es nuestro sueño Sino que por el terreno Que como ven Nuestro maicito Es una Es una Ollita Porque todo Está cubierto Rodeado De cerros Entonces por eso No se ha podido hacer Pero con ayuda Del señor prefecto Del señor alcalde Se va a hacer realidad Ese Esa 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 obra Emblemática Como es el parque También De las mercedes Del palmar Aquí tengo Representante De las mercedes Del palmar Señor prefecto Está aprobado Esa vía Todavía Falta Creo que son 6 kilómetros 80 O 6 kilómetros 20 De asfalto Que eso ya está En estudio Ya está aprobado Todo para terminar Esa Esa obra Bueno Entonces agradecer A cada uno de ustedes Por la presencia Esperando Porque este evento Haya sido De De su gusto De su agrado Y tenemos Pues terminamos Con lo Lo cívico Y vamos a seguir Con la parte social Ya no es mucho El tiempo Gracias a cada uno De ustedes Claesura La asamblea Haciéndolas 12 y 50 minutos La emoción Es la emoción 12 y 50 minutos La claesura Vuestro homenaje Y brindar Todo lo que se ha logrado Y por lo que vendrá Con palabras Del poeta caminante No hay camino Se hace camino Al andar Hacemos nuestras cosas Y brindemos Por Y brindemos Por nuestra parroquia Bulfi Dolor Moreira Para que Dios Nos ilumine Y su gente Trabajadora Y visionaria Sigan trabajando Para que sean Realizados Nuestros sueños Aquí estamos Los parroquianos Hoy diciendo Presente Diciendo Aquí estamos Y lo daremos Todo por ti Querida Parroquia Salud Estimados Presentes Gracias por ver el video ¡Soy рыbas! Presente